Bienvenidos a cronómetro cero aún no ha comenzado la competición pero tu programa el motor en canarias sigue aprovechando el momento para contarte la realidad actual de nuestro automovilismo en la noche de hoy continuaremos con las tertulias dedicadas a los rallies de canarias pero eso no es todo te presentamos nuestro rutómetro arrancaron los motores más tempraneros de canarias se celebró la decimotercera clásica de mogán en gran canaria con victoria general para jose rodríguez jonay rodríguez con un toyota corolla gti del equipo sin barrera el juez único de la federación canaria de automovilismo da la razón al piloto lanzaroteño raúl hernández tras el grave error cometido por los técnicos al pesar el coche por lo que se proclama campeón de la copa dice orbecame rally cup 2022 la escudería villadeje presentó en el stand de sicar en fitur el cartel de la 32 edición del rally internacional villa de gbp tenerife trofeo sicar 2023 en cronómetro cero hemos asistido a la espectacular presentación del joven piloto de motociclismo aaron gonzález en san miguel de abona estos serán los tramos cronometrados para esta semana en cronómetro cero y como siempre contamos contigo abróchate bien el cinturón agarra fuerte tu libreta de notas y apunta bien el número 647 130 110 participa con nosotros todo lo que aporte nos hará mejorar y arrancamos